Nota informativa Hija amada del Creador, gracias a Dios es cristiana, bautizada como Ana, es fruto de un gran amor. Es justa porque el fervor, su conciencia y humildad se nutren en comunidad para servirle al humano. Siempre atiende sus dos manos con respeto y dignidad. Es una de la comunidad de la parroquia de Quise, Silo Acosta, y bueno, le estamos llamando a la participación de que ese día nos puedan acompañar con su voto, si votan en la parroquia o en el circuito. ¿Dónde votan ustedes? El agustín Aveledo. Ah, ok. Bueno, si desean participar y acompañarnos, las muchachas coordinan el colegio y pueden venir, tomar los datos y ese día pueden votar por nosotros. Es el 28 de este mes. La semana que viene, el próximo domingo, es un proceso electoral, pueden participar todos los inscritos en el rédito electoral, indiferentemente del partido político que sea. Sí, de los claveles, de ellas también nos conocen por aquí, le estamos pidiendo el apoyo. Ya es la número 2, ya la tengo aquí. ¿Ya la tiene? Ay, qué rica. ¿Ves? Espero que no se le haya caído, si se le cayó le damos vota. Me la acaban de dar, me la acaban de dar. Se la acaban de dar. De lengua. Ah, no, si la tengo aquí. Sí. Esa es, más allá. Gracias, abuela. Está bien. Te bendito. Que estés bien, hasta luego. Para ser candidata, entonces, para que la gente nos pueda conocer en las comunidades, estamos caminando. Bueno, y la propuesta cual es, somos de la comunidad, somos de la parroquia y estamos pidiendo el apoyo. Se les agradecería. Soy la número 2 en el tarjetón, ese día 28. ¿De esta parroquia? Sí. Sí, de esta parroquia. De la parroquia. De la parroquia. Con el favor de Dios. Se les agradece. Ese día, si contamos con su apoyo, vamos a poder ser candidato. Ahorita somos precandidato. Somos precandidato a la asamblea. Para poder ser candidato, necesitamos contar con el apoyo de las comunidades y la gente que nos conoce. Pero pueden votar todos los inscritos en el registro electoral, oye. Ah, ok. Que tengan buenas tardes. La pastora y VCH apoyamos a Ana Cabrera porque es una mujer emprendedora, una mujer joven, luchadora, que ha venido trabajando desde que nuestro comandante agarró la lucha por este país. Por eso la vamos a apoyar hasta la victoria siempre. Bueno, estamos apoyando a Ana Cabrera porque es una mujer emprendedora, una mujer luchadora, es una mujer bolivariana, que desde que se empezó la revolución, ella ha estado ahí constantemente trabajando para la comunidad y trabajando para todas las personas que necesitan. Y bueno, es una mujer que se merece porque es de nuestra comunidad y se merece darle la oportunidad. Ya que en la Cuarta República no teníamos esa oportunidad de que las personas pobres, las personas de los barrios tuvieran la oportunidad de la participación de ir a la Asamblea. Gracias a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría y ahora Nicolás Maduro se está implementando eso. Continuamos aquí con el recorrido que está realizando nuestra compañera Ana Cabrera visitando el Casa por Casa. Ahí puede participar todos los inscritos en el registro electoral, oye. No todos los que están inscritos en el canal, no necesariamente que esté inscrito en Petú, que sea... Si no, todo... Todo el mundo que vota puede votar. Bueno, que tenga... De aquí, de los claveles igual, oye. De aquí, de los claveles igual, oye. Se le agradece, oye. Bueno, gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Estamos presentando a la precandidata a la Asamblea. Es una muchacha luchadora, es de la parroquia de los claveles. Al ganarle, ya estamos ganando aquí las comunidades, la comunidad de la parroquia Cecilio Cota. Acuérdense que están elegidos muchos precandidatos, pero ella es de nuestra parroquia. Queremos que nos la apoye, ¿oíste? Está visitando y conociendo a su gente. Es humilde, sencilla, pero luchadora. Carmen Adela, Carmen Adela. Vengo a buscar el domingo ese. Domingo 28. Y se venimos a traer. ¿El lecho de qué? De junio, la semana que viene, el próximo domingo. Aquí vemos nuestra candidata de las bases, jugando con sus niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!